El pequeño gato food, cuentos cortos para niños que no quieren bañarse, un cuento infantil para animar a tus hijos a darse un baño y aprender otros hábitos de higiene. Es la hora del baño. Muchos niños pasan por una fase en la que se resisten a darse una ducha o un baño, a menudo porque eso se supone dejar los juegos y tener unas rutinas. Sin embargo, transmitir buenos hábitos de higiene a nuestros hijos es muy importante. Desde que son muy pequeños, este cuento corto escrito por Elena Barroso se titula El pequeño gato food y está dedicado a todos esos niños que no quieren bañarse. Cuento corto para niños que no quieren bañarse, el pequeño gato food. Blanco, suave y redondito, así era gato food, el gato más adorable del barrio. Gato food, déjame que te dé un gaán achuchón, solían decirle. Y es que gato food era irresistible, salvo cuando empezó a no querer asearse. Cuando llegaba el momento del baño diario, gato food se inventaba las excusas más extravagantes para escaparse y no meterse en el agua ni los bigotes. Es que hoy tengo un grano en la zarpa. Es que, espera, es que estoy hablando con mi amigo invisible. Es que tengo que ir a hacer pipí y es un pipí larguísimo. Y así, un día tras otro, de manera que su pelo blanco empezó a ponerse grisáceo. Y ya no era tan suave porque las pelotillas más traviesas se arremolinaban en los sitios más insospechados. A gato food eso no le molestaba, al contrario, había puesto nombre a sus pelotillas. Pitita era la de la oreja, Michina era la del rabo, Pataclú era la del lomo y así. A veces se sentía un poco incómodo con todo eso encima y no podía parar de rascarse. Pero nada importante, él seguía sin querer meterse en el agua bajo ningún concepto. Un día, o malo según se mire, porque caían chuzos de punta. Gato flu bajó del tejado en el que jugaba por las tardes. Quería acobicarse bajo las marquesinas del barrio porque llovía mares. Y allí, en ese mismo lugar, estaba su amigo Ezequiel. ¡Hola! Dijo Gato Fu al acomodarse al lado de su amigo. ¡Hola! Dijo Ezequiel de manera indiferente. ¿Te ocurre algo Ezequiel? El gato Ezequiel miró fijamente a Gato Fu. ¡Vaya! Ni te había reconocido. ¿Dónde ha quedado tu blanco pelaje? ¿Es que te has teñido de gris? Gato Fu se quedó pensativo. Quizá debería pensar en bañarse, al menos solo una vez. Para recuperar su color y su suavidad. ¿Podía probar esa misma noche? Al llegar la hora, su mamá, como cada día le había preparado un espumoso baño de color azul, se quedó muy sorprendida al ver que su Gato Flu metía primero una patita, luego la otra y luego el cuerpo entero. Pero más sorprendido se quedó Gato Flu al sentir las gotitas templadas resbalando por su pelo. Cuando cerraba los ojos, podía imaginar que estaba en el mar. El agua traviesa hacía remolinos bajo sus patitas y era divertidísimo. Agudizó bien su olfato y el suave olor al jabón azul de su mamá lo envolvió. Se sintió más limpio y suave que nunca y ese olor suave y tierno ya lo acompañó para siempre. Desde entonces, Gato Flu era blanco, suave y redondito y siempre olía maravillosamente bien. ¿Por qué hay niños que se resisten a la hora del baño? La hora del baño es un ritual diario que brinda una oportunidad perfecta de contacto con los hijos y no solo eso, sino que introduce una rutina muy beneficiosa preparando psicológicamente a los niños para el descenso de actividades antes de ir a dormir. El momento del baño supone una ruptura con lo que se está haciendo y eso los niños lo saben. Cuando son bebés no hay ningún problema, por es muy común que a partir de cierta edad los niños se muestren reticentes por diversos motivos. Un motivo puede ser simplemente que tienen que dejar lo que están haciendo. En otras ocasiones, los niños no quieren bañarse porque hay alguna sensación física asociada al baño que no les agrada, como el frío al salir o el agua en los ojos. A través de este cuento, lo que se pretende es poner en valor dos cosas. La primera y más obvia es que si no te hacias vas a estar sucio. Y la segunda es que el baño es una experiencia sensorial maravillosa y digna de disfrutar con atención. El agua templada resbalando por la cabeza, el chapoteo, el buen olor.